Galilea Montijo pierde exclusividad tras 20 años en Televisora. Le dolió perder 1 millón al mes. Pierde sus privilegios, el día llegó, y después de cierta incertidumbre y espera, Televisa decidió no renovarle el contrato de exclusividad a Galilea Montijo, después de haber trabajado por más de 20 años para dicha empresa. Le pegó en el ego, ya que está acostumbrada a tener un nivel de vida alto. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula Cine Moda y más.